¿En qué anda la Contraloría? Aquí te lo contamos. Todos los niños, niñas y adolescentes deben tener garantizada una alimentación balanceada, accesible y en condiciones saludables. Por esta razón participamos en la segunda mesa de trabajo del PAE 2023, convocada por la Secretaría de Educación. Allí conocimos los resultados de la gestión adelantada por el Distrito en materia de alimentación escolar. Continuaremos estos ejercicios de control fiscal sobre este importante proyecto que beneficia alrededor de 739.000 estudiantes en la capital. A propósito del PAE, en el segundo foro de intercambio de experiencias del gobierno escolar, los estudiantes contaron cuáles han sido los avances que ha tenido el programa de alimentación y abordaron temas como los entornos seguros, la salud mental de los estudiantes y el cuidado del medio ambiente. Hoy aprovecho la oportunidad para invitarlos a que a través de este foro conozcan más sobre el control social y más sobre el control escolar, para que de este modo podamos intercambiar experiencias y buenas prácticas y así comprometernos cada día más con una participación continua, responsable y constructiva. Por otro lado, llegamos hasta Kennedy, donde realizamos una reunión de control social para la clausura y entrega de certificados a quienes participaron de las jornadas de capacitación. Adicional a ello, en el Colegio Adanas y Girajot, los estudiantes también recibieron una capacitación sobre el sentido de pertenencia. Gracias a las denuncias de los residentes de la localidad de Barrios Unidos, se realizó una reunión de control social donde la comunidad manifestó que en una de las principales vías del 7 de agosto se presentan empozamientos y que, además, durante su intervención se dañaron andenes y bordillos. El contratista se comprometió a nivelar la vía y arreglar los puntos afectados antes de finalizar este año. Claudia, ya los habitantes de Bogotá saben en qué anda la Contraloría esta semana. Así es Alejandro, no olviden visitar nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para saber más sobre el control fiscal que realizamos por nuestra capital.